de Florencio Varela, y para los que nos están viendo por Neotv o también por Twitch.tv barra Radio Municipal FB, van a ver que estoy muy bien acompañada. Estoy con Laura Dijilio, directora de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial de aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Lau? ¿Todo bien? Bien, buenos días. Bueno, en principio quería agradecerles la gentileza de invitarme y además saludar a toda la audiencia. No, gracias a vos por estar acá acompañándonos un ratito, porque tuvieron una gran jornada la semana pasada con jubilados y jubiladas de nuestra ciudad. ¿Qué fue lo que vivieron? Para que nos cuentes. Bueno, la jornada, como siempre con los jubilados, es un placer. Es una actividad que realmente la organizamos con mucho gusto, porque más allá de brindar un servicio al vecino con información, con tips de cómo cuidar sus saberes jubilatorios, cómo realizar gestiones de préstamos, cómo realizar compras y demás, hay un caudal afectivo de intercambio, hay intercambios de alegría. Realmente son jornadas hermosas, donde las personas tratamos de agasajarlas lo mejor que podemos, de ofrecerles algo rico para desayunar. Hicimos un sorteo con donaciones de comerciantes varelenses, que lo hicieron de muy buen grado, y la alegría de esas personas realmente nos colma el alma, nos gusta, nos hace felices. Pero en este caso, aparte de toda esta jornada que nos explicás, y que debo agasajarlos, que es hermoso, estuvieron hablando de un tema específico y muy importante, que siempre es tema de conversación en lo que es el segmento semanal, que son las estafas virtuales, a veces por teléfono. ¿Cómo fue que organizaron la charla para poder guiarlos a los jubilados? La charla fue en base, por supuesto, a todo el tipo de estafas que están sucediendo actualmente con las personas mayores, recordándoles que todos los datos que son privados, personales, por teléfono no se les puede dar a ningún representante de una supuesta empresa. Lamentablemente todas las cuestiones con estafas cibernéticas y demás se van actualizando y van tomando otras modalidades que es imposible poder cuidar realmente al anciano. Se publicitan propagandas o ofertas de tener, por ejemplo, los jubilados Netflix gratis, que los llaman CES, que los llama EDESUR, porque tienen empresas terciarizadas que cobran los servicios, cosa que no es real. Hasta inclusive hubo una estafa que dicen pertenecer al correo, como que la persona tiene una encomienda, un paquete para retirar. Sí, muchas veces llega por mensaje de texto. También, de todos modos. Sí, sí. Pero previamente deben hacer un depósito y demás. Entonces, dejarles claros todos los tips y todas las mañas que tienen este tipo de estafadores, que no tienen ningún tipo de principio ético, porque robarle a un anciano, realmente yo creo que es lo más degradante que puede hacer un ser humano. Sí. Entonces, nosotros tratamos de alertarlos, de avisarles. Por ejemplo, hay una casa de electrodomésticos muy famosa en Florencio Varela, que en las fechas previas al Día de la Madre, que ya se aproxima, Claro, esta semana. O tal vez cercanas, no sé cuándo es el Día del Padre, o cercanas a las fiestas de Navidad y Año Nuevo, las personas mayores, porque eligen el segmento de la población a quien piensan perjudicar. Parece que fuera una estrategia de marketing, de venta, discriminada, indiscriminada. La persona se acerca al comercio. Nuestros jubilados, como todos tendrán en cuenta, no compran artículos de lujo. Compran artículos de primera necesidad. Todos sabemos que una heladera es un artículo de primera necesidad. Una cortadora de pasto, por supuesto que lo es. Y como esos, otros artículos que realmente son necesarios para el día a día. Entonces, la persona, el adulto mayor, es una persona, casi te podría decir un 100% honesta, decente, pura. Entonces, dice, bueno, yo tengo un ingreso de tanto por mes, yo quisiera comprar este producto en 12 cuotas de 20.000 pesos. El vendedor, inescrupuloso, le va a decir, sí, por supuesto, le vamos a hacer ese plan de pago. Pero ahora no le puedo mostrar en el monitor de la pantalla porque se cayó el sistema. Claro. La persona mayor confía y se va a su casa. Resulta que cuando regresa a pagar su primera cuota, el monto no son 20.000 pesos, son más de 80.000 pesos, 160.000 pesos. Tenemos un caso puntual de una pensionada que cobraba 135.000 pesos, pidió que le hicieran cuotas de 20 y le hicieron cuotas de 89. Claro. Resultó, con un sobreendeudamiento para la persona, se acercaban las fiestas, esto sucedió, lo tengo presente porque es un caso que se ha imputado, porque realmente es lamentable. La persona tuvo que pedir dinero prestado para poder comer. Entonces, este tipo de situaciones, la empresa no puede desconocerlo, porque de hecho, esa empresa, estamos sacando una imputación por semana, por lo tanto, no puede desconocer que esta estrategia inescrupulosa de venta, agresiva, tiene que tener anuencia de la empresa. Claro. También sucede que hay dos bancos, hay una tarjeta y un banco, que habrán firmado un convenio con esta casa de electrodomésticos, cuestión que el vendedor le va a decir que ellos le van a hacer un préstamo, pero en realidad lo que hacen es remitirlos directamente a un banco, donde el préstamo lo está dando el banco, donde le adicionan una tarjeta de crédito que el anciano desconoce y que además, lo que no le dicen, que esa tarjeta, aunque no la use, le va a generar costos de mantenimiento. Claro. Entonces, ahí es un costo extra. Extra, que después descubren que están adeudando a un banco que ellos desconocían que tenían ese producto. Estamos recibiendo también este último tiempo con uno de los bancos notificaciones a los ancianos en las cuales aquellos que cambiaron de boca de pago por una cuestión de que ya no confían en esa entidad bancaria. Y que están dentro de su derecho también, ya lo hemos hablado. Exacto, exacto. Bueno, están notificando masivamente a todos los que cambiaron de boca de pago de que tienen una deuda con el banco. La notificación es exactamente igual en todos los casos, que eso está prohibido por la ley. Y cuando el anciano se acerca al banco para regularizar su situación, sucede que lo que decía que eran 4.000 pesos, en este momento le están reclamando 45.000. Hay gente que, desconociendo la situación, lo paga. Entonces, nosotros no solo a ese banco le interpusimos una medida preventiva para que cese con esa conducta, sino también estamos interviniendo caso por caso para poder lograr el recupero de ese dinero y lo estamos logrando. Es mucho trabajo, por eso es necesario hacer mucha difusión. No nos pesa trabajar para la gente, nos pesa el daño que le ocasionan. Claro, total. Entonces, sumado a ello, tenemos la cuestión de AISA, que cerró sus oficinas comerciales. Ellos en principio no estaban en infracción con la ley provincial porque, bueno, tenían en cabecera de distrito una oficina abierta. Resulta ser que ahora esa oficina, que está en Bernal Oeste, no atiende al público. Entonces, las personas mayores ahora lo único que tienen son los canales electrónicos. Sucede que ahora el canal electrónico, te lo puedo decir hoy, no funciona. Entonces, ni siquiera nosotros como empleados podemos bajarle la factura del servicio al adulto mayor que no tiene conocimientos tecnológicos. Por lo tanto, ya nuestra oficina está preparando una nota urgente a la Secretaría de Energía. Vamos a AISA, ya le enviamos dos notas con pronto despacho. Hemos enviado dos notas a LERAS, que es el entreregulador, también con pronto despacho. Y vamos a reiterar nuestras notas. Porque, a ver, nosotros entendemos que puede haber un achicamiento de gastos, que mientras no incumplan con la ley no podemos decir nada, pero en este momento sí están en infracción con la ley. Entonces, estamos tratando de que la empresa repiense su postura y trate de ofrecerle al vecino un lugar donde pueda ir a consultar. O sea, nosotros no podemos gestionar planes de pagos, por supuesto. Lo único que podemos hacer es bajarle la factura. Y en este momento, al día de hoy, ya no podemos. Entonces, el único medio que tiene la persona mayor es utilizar un chat por el celular. Pero nosotros sabemos que hay gente que no tiene conectividad, hay gente que no tiene celular. O que no sabe simplemente usarlo. Exacto, exacto. Entonces, todas nuestras charlas giran en torno a esas cuestiones. Claro. Sumado a ello, a la cuestión del aumento de tarifas de luz. También, sí. Que realmente para las personas mayores es impagable. Y es muy doloroso tener que ver a un anciano llorando porque no puede pagar la factura de luz. E inclusive la factura es compleja para su lectura. Entonces, la persona no sabe identificarla de qué concepto trata qué. Porque sumado a ello, ahora la empresa, prestadora del servicio eléctrico, les cobra un seguro de continuidad eléctrica. Que hasta el momento, habiendo intimado a Edesur, no podemos determinar a qué obedece. Claro. ¿Qué es ese seguro? ¿En qué consiste? ¿Cómo adhirió la persona a ese servicio? Claro. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Nunca lo hizo. Sí, sí. Entonces, tenemos mucho trabajo y estamos tratando de que las personas mayores, antes de contraer un préstamo, sobre todo con una financiera, la financiera es un agujero negro en la ley, es muy difícil, no hay regulación, aplican las tasas caprichosamente. Tratamos de convencerlos, de hacerles comprender que ir a una financiera está bien, es automático, vos vas, te dan el dinero en el momento. Ese dinero lo vas a pagar con crisis. Hay bancos inescrupulosos que también le generan un estado de sobreendeudamiento al jubilado, diciéndole, bueno, pero usted puede cancelar su deuda tramitando otro préstamo más. Claro, es un cuento de nunca acabar. Exacto, en una espiral de la que no pueden salir. Afortunadamente, nuestro municipio tiene desde el año pasado una ordenanza con el tema sobre endeudamiento, con un tipo de protocolo para poder proceder que nosotros sí aplicamos. Realmente hay mucho trabajo para hacer, hay mucho para difundir y por eso nuestra insistencia con juntarnos con los jubilados para poder ayudarlos, a que ellos conozcan cómo protegerse. Y antes de realizar cualquier tipo de gestión, cuando reciben una notificación, antes de cometer una acción, que vengan a nuestra oficina, que nosotros vamos a tratar de resolvérselo, de indicarle cuál es el procedimiento correcto. O sea, siempre es como una especie de alerta para que ellos estén preparados. Los tiempos han cambiado. La persona grande está acostumbrada a que antes su palabra valía más que un documento. Pues lamentablemente ya no es así. Entonces, no pueden confiar en lo que le dice un empleado de una casa de electrodomésticos, no pueden confiar siquiera en lo que le dice un empleado de un banco. O sea, tenemos una persona que ha comprado una moto que tiene un valor mínimo y que le aplicaron un seguro de un banco reconocido, que nos sorprende, que supera el 50% del valor de la moto. Entonces, las personas tienen que estar alerta, tienen que estar preparadas. Nosotros como municipio debemos hacer estas reuniones y debemos hablar con las personas mayores para ayudarlas a evitar de que las estafen, de que caigan en un estado de sobreendeudamiento y que después no pueden salir de ningún modo. Y más con el mal uso de las redes sociales, de todo lo que es la tecnología. No obviamente los adultos mayores, sino lamentablemente otras personas para beneficiarse de. Y Laura, ¿cómo pueden hacer los vecinos que nos están escuchando? Tanto adultos mayores como capaz familiares o personas que están escuchando dicen ¿Me pasa algo similar? ¿En qué hora se pueden acercar a la oficina y cómo se pueden contactar con ustedes? En principio decir de que no solo al adulto mayor le pasa, le pasa a las personas jóvenes también. Nosotros indicamos que no compren por Facebook y no compren por Instagram en lugares que no son reconocidos, que no son la marca, que no son los fabricantes del producto. Perfecto. Nuestra oficina está abierta de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Bien. Atención al público es hasta 14 horas, pero por supuesto que si se acerca un adulto mayor nosotros lo vamos a recibir y lo vamos a asesorar y vamos a hacer la gestión que sea necesaria. Así que para los que nos están escuchando, muy importante, tengan cuidado. No den ningún dato por teléfono, no habrán ningún link raro. Con mi abuela también me pasó, capaz que le llegaba, bueno, el de que tenés un pedido dando vueltas. Ese está, pero en auge, así que tengan mucho cuidado y ante la duda se comunican con nosotros y los derivamos obviamente a la Oficina de Defensa del Consumidor y si no se acercan, Avenida San Martín, 3339 es la dirección. Laura, muchas gracias. Al contrario, un placer. Bueno, saludo a toda la numerosa audiencia que ustedes tienen y estamos al servicio del vecino. Y al gran equipo que siempre están a full trabajando y se los ve y atendiendo sobre todo de buena manera a la gente, que eso es muy importante también. Sí, es un orgullo para nosotros. Realmente tenemos un lindo equipo de trabajo. No puede trabajar bien en una oficina si todos los compañeros no están comprometidos. Y yo puedo decir orgullosamente que mis compañeros sí están comprometidos con un proyecto social. Laura, muchas gracias. Y nosotros continuamos entonces acá en la radio municipal de Florencio Varela. Gracias.